¿Miren? Miren, estás viendo conmigo. ¿Estás poniendo la rama? ¿Está hecho ahí? Sí, sí. Limón seco. Ah es limón seco? Esto es limón seco, miren. Dried lemon. Y se lo pones al agua hirviendo. Se lo pone aquí al agua hirviendo. ¿Y para qué es el limón? Es como, va a funcionar como un ácido. Ah. El limón este va a determinar el color que queremos. Ah, ok. Más limón es un rojo más claro, más intenso el rojo. Ah, qué interesante. Echa que aquí me etiqueta. Sí, y vamos a usar esta hoja también. ¿De qué es la hoja? Esta se llama tejute. ¿Tejute? Ajá. ¿Este para qué? No este aquí. Este viene de la Niltepec. Viene de ahí. Ajá. Este fuerte viene de la... ¿Y para qué usa este? ¿También para el colorado? Este es un mordente. ¿Para que agarre el color? Para que solo el color permanezca. Para que fije ya. Ah, ok. Sí. Ah, mire. Todo bien natural, ¿no? Muy natural todo. De verdad, de verdad. De verdad, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Espérate. Espérate. ¿Puedo? Sí, espérate. ¿Y vamos a mezclar la cochinilla hoy? Ajá. Muy bien. Sí. Muy bien. Parece agua de Jamaica, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Colón. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Vas a pillar? Sí. ¿Qué está? ¿Qué? No, son pequeñitas, pequeñitas. Son pequeñitas, señor. Ya está en el otro lado. ¿Así? Se lo metes. Se lo meten. ¿Dónde vas? Así agarró un poquito. Por poco, por poco, así agarró. Sí, luego lo agarró. Esta es la masa, trae un poquito de tiempo. Trae otra hora y media. Y le vamos a aumentar más fuego. Entonces no lo dejas ahí.